¡Vamos ya! ¡Imaginé! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! A tu corazón y al mío se lo pueden preguntar. ¡Ay, se lo pueden preguntar! ¡Vamos ya! La herida duele. Y la herida duele. No está muy lejos de aquí. La que curarme la puede. Hay la que curarme. La herida duele. La herida duele. Eres bombera, bombera. Eres mi cinco sentidos. Eres mi cinco sentidos. La herida duele. 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 La herida duele.